Wow, 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 Yondi y la sonora dinamita Los avances de la ciencia no han podido acabar con este mal que a mi me aqueja Estoy perdiendo la batalla, sigo enfermo y cada vez la solución de mi se aleja Y voy donde el doctor, no se me quita el mal, la calentura ni dormir ya me deja El médico recomienda un jarabe, el hierbero dice toma agüite coco Y mi abuela dice toma hierbabuena, porque esto te aliviará poquito a poco Pero yo sigo igual, no se me quita el mal, yo creo que ya me estoy volviendo loco No se fuma, no se toma, pero este vicio me tiene en estado de coma No se aspira, ni se inyecta, solo se quita cuando tú me abres la puerta No se fuma, no se toma, pero este vicio me tiene en estado de coma No se aspira, ni se inyecta, solo se quita cuando tú me abres la puerta No se fuma, no se aspira, ni se toma, pero el vicio de tu boca me tiene en estado de coma No se fuma, no se aspira, ni se toma, pero el vicio de tu boca me tiene en estado de coma El médico recomienda un jarabe, el hierbero dice toma agüite coco Y mi abuela dice toma hierbabuena, porque esto te aliviará poquito a poco Pero yo sigo igual, no se me quita el mal, yo creo que ya me estoy volviendo loco No se fuma, no se toma, pero este vicio me tiene en estado de coma No se aspira, ni se inyecta, solo se quita cuando tú me abres la puerta No se fuma, no se toma, pero este vicio me tiene en estado de coma No se aspira, ni se inyecta, solo se quita cuando tú me abres la puerta Gótalo mami, ya tú sabes, es el vicio de tus besitos mi amor Esta mujer me tiene loco, está acabando con mi razón Esa mujer, poquito a poco, está matando mi corazón Ella es mi vicio, mi sacrificio, pero me hiere sin compasión Esa mujer me tiene loco, está acabando con mi razón Esa mujer, poquito a poco, está matando mi corazón Ella me tiene casi loco, medio loco embrujado Ella me tiene empelotado Y así tiene A tollo No se fuma, no se aspira, ni se toma, pero el vicio de tu boca me tiene en estado de coma No se fuma, no se aspira, ni se toma, pero el vicio de tu boca me tiene en estado de coma Gótalo mami En Ecuador y Perú